¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos todos una vez más aquí en su canal. Amigos, el día de ahora nos encontramos nuevamente aquí en los manglares, pero con una idea nueva y que muchos me la han pedido. El día de ahora madrugamos con la idea de hacer otro tipo de pesca, traíamos unas lisas vivas, bueno, traíamos la idea de pescar con lisas vivas a los pargos, la verdad no la quisieron, me tocó agarrar dos, tres parquitos muy, muy chicos con ellas, lo cual decidí mejor liberar las lisas que traía aquí. Y ahorita vamos entrando en los manglares que eso ya venimos a tirar con señuelos, ¿no? Como ya vieron el título y la portada del video, amigos, la idea es sacar pescado para freír. La verdad, hemos entrado aquí en unos manglares que comúnmente nosotros soltamos a los sarteneros, el día de ahora venimos por ellos a ver si se nos dejan, a ver si salen el día de ahora, ahora que los ocupamos, a ver si salen al día de ahora, amigos, así que ando pescando con el compa Roger, como lo pueden ver ahí, y el compa Eduardo allá, amigos. Muchos lo han de conocer a él, porque uno a él es uno de los que le regalé las cañas, si no han visto ese video, ahí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de ese video, ahí donde el día de Reyes Magos me tocó repartir algunas cañas allí a vecinos, a niños pescadores de ahí de mi pueblo, así que él es uno de los que le entregue caña, el día de ahora le invitamos a pescar, esperemos que se agarre un pescadito aquí en el manglar, amigos, así que vamos a darle, amigos, espérense, y ya saben que el último de este video, vamos a hacer una frita, aquí traemos el disco, traemos, venimos preparados para hacer una buena frita el día de ahorita llegando, amigos, así que vamos a darle. Vamos, 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 vamos. Un día muy tranquilo, amigos, pero ver nomás el pargón como de equilio. Un día muy tranquilo, amigos, pero ver nomás el pargón como de equilio. Qué chulada, este va a ser el primero de la frita, amigos, este, uno de estos, Eduardo, ahorita tuve, está agusado. Véan nomás, amigos, qué chula de pargo. Buen pargón, con este ya se va armando la frita, vean nomás, qué chula de pargo, amigos. Excelente pargón, esto se lo puedo mostrar bien, seguir tirando ahorita por mientras aquí. Vean nomás, amigos, qué buen pargón acaba de salir aquí con este mino. Como les dije hasta el inicio, este es de la marca Pesca Fácil, un vulcan. Este señor a la vez pasada lo calamos en otros colores, lo calamos en color lisa, un tipo así como macarril, nos dio buenos resultados. Como les dije, el día de ahora estábamos calando este colorcito malboro. Malboro es un color blanco, cabeza roca, comúnmente así los nombramos, este tipo de colores. Vean nomás qué chulo pargo, amigos. Un pargón, la verdad, no es muy común este tipo de pargos aquí. La verdad, pues conocemos bien estos manglares, hemos pescado bastante. Y cuando me refiero de que no crecen los pargos de aquí, me refiero a los manglares. No me refiero a los muelles, no me refiero a otro tipo de estructura. Me refiero al canal, al manglar, al árbol de manglar. Allá cerca de la bahía, pues está más cerca el mar abierto. Entonces es más común que se meta el pargo más grande. Pero vean nomás, amigos, qué chula de pargo. Un pargón muy muy bueno, el primero de mi parte. Así que ya vamos a acabar la frita el día de ahora. Esperemos y es la meta el día de ahora, así que a seguirle, amigos. Bueno, amigos, vean nomás el pargón que acaba de agarrar el compadroyero. No está muy muy bueno, pero sí, bueno, está muy bueno para hacerle manglar. El parguito ya también pegándole el kilo, igualito como el que saqué yo ahorita. No lo grabé para que vean el canal de él, amigos. Ahí va a salir en el canal del compadroyero. Ahí está el mío, porque vean que no, es el mismo. Ahí va ya, amigos, ya dos, tres parguitos, uno ahí ya fritero. Ahí vamos acabalando poco a poco la frita, amigos. Así que ahorita nos vamos a mover a otro canal. La verdad no fue la gran cosa en este. Pero ahí van, ya van tres pargos. Somos tres personas, ocupamos de perder unos seis parguitos para llevarnos una buena frita, amigos. Pegarnos una buena comida, así que vamos a cambiar de lugar. Y ahorita le continuamos con el video, amigos. Vamos a darle. Amigos, estos son los que queremos para freír y yo soltándolo, amigos. No sé si vieron ahí. Ojalá se había visto aquí abajo, amigos. Me soltó un pargo muy, muy bueno, pero... Vamos a ver qué rollo, a ver si sale ahorita otro. A ver si se compone. Ahora que venimos con el video, a encontrar los sarteneros, amigos, me van a creer que no hemos agarrado ninguno. Han estado difícil los pargos el día de hoy. Mira el rollo de acá, mira el rollo de acá. Puro pargo muy grande el día de hoy. De verdad que estamos buscando los sarteneros, güey. Están saliendo puros grandes. Está gustado, mi Eduardo, ¿eh? Ya vas tú, a ver, levanta los ríos. Ya, acá, desolzó. Ahorita, ahorita. Lo voy a grabar. Te lo enseño. A ver. Está gustado, Eduardo, ¿por qué? Y veanlo más, amigos. Qué buen pargo acaba de agarrar, un parro de ir ahí. Ya es el tercer pargo, la neta. Se me acaba de ir uno a mí. Tiró el rollo y... Qué chula, amigo. Ahora, como les dije, ahorita que andamos buscando los más morrillos, no se han salido. Han salido pargos muy, muy buenos, de orden. Pero ya, ya con eso ya completamos la frita, ya se puede decir. Faltan los postres todavía. Los que van a ir de postres, los demás. Vámonos, vámonos, vámonos. Acá prendió el compadre, Eduardo, amigo. Despacito, despacito, Eduardo. Lo viene remolcando. Dios no, madre. Echa alguno. El primer parquito, Eduardo, no está muy grande. Este es el de la frita de... A ver, levántalo, Eduardo. Qué chula. No, que no. Se tenía que lucir por aquí en el video, amigos. Que hablando de... Primera vez pescando aquí en el manglar. Levántalo, Eduardo. Víjame que se suma de girar. Es todo, Eduardo, eh. Y esto lo doy con cuidado. Si lo puedes quitarnos, o te ayudo. Ya está, pues, viejo. Ahí está, amigos. Viva el parquito, compadre Eduardo. Les dije, el diablo, lo invitamos aquí con nosotros. Dicho, lo pagamos en frente. Vean nomás, amigos. Este no lo grabé. Porque la verdad, como les dije, ahorita estaba lenta la pesca. Pero vean qué buen robalo traemos aquí, amigos. Ya hemos estado viendo aquí ya pescadito un poco más pescadito que en todo el manglar. Ya han visto robalo aquí. Ya le voy a uno, compadre Roberto, muy bueno. Compa, Eduardo también se le fue un pargo bastante bueno. Y vean nomás qué buen robalo barraquillo, amigos. Buen robalo ya. Ya se está completando la discada que queremos hacer el día de ahora, amigos. Los pargos al disco. Y robalos también, cómo no. Tienen que dejarse. Aquí se lo trago el señuelo este. Este robalo le salió con ganas. Quiere ver nomás. Vean nomás. ¿Por qué no agarra el robalo? Vean nomás, amigos. ¿Cómo viene bien tragado aquí? Aquí está, batallé. He estado batallando. ¿Por qué tal él? Ahí está, mira. Vean nomás, amigos. Se tragó bien el señuelo este. Excelente robalo. Ya con esto ya tenemos la fiesta asegurada el día de ahora, amigos. Bueno, buena discada que vamos a hacer el día de ahora. Bueno, amigos, pues como vieron, esta es la pesca que tuvimos el día de ahora. La verdad, no estuvo muy, muy buena. Salieron los pargos que andábamos buscando. Pargos muy, muy buenos, la verdad, amigos. Llegamos a esta área del manglar con una pequeña isla que aquí es donde vamos a hacer la fritanga, el campamento. Vamos a prender el disco ahorita y cómo la hacemos con la leña. Vamos a buscar leña ahorita y el monte. Y pues ahorita les voy a explicar, amigos, cómo lo vamos a limpiar, cómo se va a limpiar el pargo y cómo va a ser el proceso ahí para aventarnos unos buenos pargos al disco, amigos. Así que voy a seguirle. Bueno, amigos, pues aquí ya tenemos lista la lumbre. Aquí nos improvisamos unas como pequeñas bases para poner el disco. Aquí entre los manglar. La verdad, está muy agradable el clima. Bastante sombra, bien a gusto ya después de una buena soledad aquí. Aquí va prendiendo la lumbre, amigos, lo principal. Va agarrando carboncito con poquita leña de manglar. Ahorita viene lo bueno. Bueno, amigos, pues ya tenemos lista la lumbre ya. Ya tenemos acá, el comparrillo se va a encargar de la limpieza de los pescados. Ahí tenía unos limpios. Entonces aquí como lo va a limpiar primero, comparrillo, lo vamos a descamar. Tenemos un tenedor para ayudarnos ahí con la descamada, amigos. Nosotros así lo hacemos. Hay gente que lo hace diferente, ¿no? Pero nosotros lo acostumbramos más bien a hacerlo con un tenedor. Es muy fácil la descamada. Bien, nomás como la quita rápidamente. Lo que sí estamos a tener que llegar pegándole un lavadón a la lancha, amigos. Pero está bien, es parte de la aventura todo esto. Una tarde agradable. Una comida, comida y desayuno, algo bien, amigos. Buenos parguitos. Aquí lo va a descamar. Y ahorita le vamos a explicar cómo lo va a abrir el comparrillo. Así, amigos, después de la descamada, viene la abierta. El comparrillo ahí lo va a abrir a su estilo. De la pancita. Más cuidadito con el cuchillo, mi rollo. Ahí nomás. Y aquí se le rompe lo que viene siendo esto para más fácil quitarle la... Las agallas. Las agallas. Este es un pargón. Este fue el primer pargón que saqué. Ven, nomás. Y ahora sí. También se va a ir en el sartén. Se agarra desde aquí, amigos. Donde tiene la agalla, de aquí. Y ahí se jala. Se jala. Se rompe eso. Se agarra todas las agallas juntas. Y sale con todo y tripa, amigos. Ya sale todo, compañero. Entonces van para el agua. Ahí se lo comen los roncachos o algo. Ahí va, amigos. Sigue la limpieza. Y después lo que sigue, que ya tenemos buena hambre. Mira, amigos. Aquí ya tenemos el disco bien montadito. Ahí está la lumbre abajo. Está que chilla el disco, amigos. Ya nomás que el comparrillo ya termine de limpiar los pargos. Y a empezar a echar. Bueno, amigos. Pues aquí tenemos unas papas monrodajas. Este para, por mientras de que sale el pescado, aquí le pongo a echar al disco. Vean. Arraguen con cuidadito. ¡Ay, nomás! ¡Ay, nomás! Ya chilla el sartén. ¿Dónde se van, amigos? Unas papitas fritas. Bueno, amigos. Pues a mí yo soy de los que a mí me gusta ponerle el pescado. Como ven aquí ya le echamos sal. O sea, ya está bien abiertito ahí el parguito. Le eché sal. Ya lo salé. Y yo soy de los que me gusta comer el pescado frito con harina, amigos. O sea, los empanizos de harina. Siento que queda un poco más crujiente. Y luego, pues evita esto. Evita de que no se me pegue ahí en lo que viene siendo el disco, ¿no? No se pegue. La verdad, pues aquí todo improvisado. Ya ven que no estamos tan preparados para hacer este tipo de cosas. Pero ahí va el primer parguito al disco, amigos. Lo voy a hacer con los chiles que tenemos aquí también ya friéndose. Las papitas ya salieron. Ahí va el disco, amigos, el parguito. Primero. Y vamos. Ahí va el parguito, amigos. Ahí va a quedar. Vean nomás, amigos. Aquí ya va la... Los primeros dos parguitos ya están a punto de salir aquí. Ya le dimos la primera vuelta a él. Ahí va, amigos. Ahí va, ahí va. ¿Se ve? Muy bonito el... Aquí improvisado todo lo que viene siendo el fogón. Con la leña. Vean nomás. Qué chulada, amigos. Muy bonito lo bonito. Cómo chillan los parguitos en el sartén. Lo mejor, amigos. Y más. Y más que son recién sacados. Vean, amigos. Ya salió aquí el primer parguito. Bueno, ya esto ya es como el tercero, en realidad. Vean nomás. Qué chulada, amigos. Nos vamos a aventar el día de ahora. Así que... Estamos vamos a preparar unos buenos taquitos de pargo. Tienen un robalito ya en alumbre. Así que... Algo bien el día de ahora, amigos. Vean nomás. Qué chulada. Son unos buenos taquitos. Hay provecho para todos los que están comiendo. Mientras ven el video cenando, desayunando. Hay provechito para todos, amigos. Nosotros aquí también andamos enojados en los manglares. Bueno, amigos. Pues de esta manera vamos a ver como... Por terminado este video, como vieron, amigos. Estuvo muy bien el día de pesca. La verdad, pesca no tuvimos mucho, pero... Cerramos con un muy buen broche de oro, amigos. Ya aquí ya como que ya... Ya dejamos como que si no pasó nada. Ya recogimos todo lo que viene siendo la basura. Ya nos... Pusimos la lumbre de tal manera que ya no siga ardiendo. Ya recogimos todo ya. Ya tenemos todo montado otra vez en la lancha, amigos. Esta le vamos a otra pasada por último aquí al manglar. Y ahora sí, amigos, que... Que ya quedamos... Ya nos dio hasta sueño con esta buena comida, amigos. Así que no olviden suscribirse, amigos. Si les gusta todo este tipo de contenido... Suscríbanse aquí a su canal... Para que no se lo pierdan nada de este tipo de contenido, ¿no? Ya saben, amigos. Saludos.